En Bolivia celebran el Día Mundial del Escarabajo, como se conoce uno de los módulos populares de la firma Volkswagen. La pasión por los escarabajos, bochos o petas reunió a casi un centenar de personas este domingo para exhibir con orgullo su vehículo. Estos emblemáticos autos encorvados y desunido particular por el ruido de su motor desfilaron por las calles de La Paz y su vecina El Alto. Los más populares fueron los modelos de las décadas de 1960, 1980 y 1990. Y es que este vehículo no pasa de moda y para muchos de sus dueños es un auto fiel. En Bolivia las últimas unidades disponibles a la venta de este vehículo en el mercado informal generalmente corresponden a los modelos entre 1975 y 1985 y se ofrecen alrededor de los 3.000 dólares.